La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora, noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con Javier Palma. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Granada en Juego Muy buenas tardes amigos, esto es Granada en Juego. Estamos a jueves y les hablamos a través de Radiomarca Granada y Radio Futura. Paco López, el técnico del Granada Club de Fútbol, continúa trabajando sin novedades con respecto al inicio de esta semana. Kini y Bodiger siguen en la enfermería. Apuntan a baja para el compromiso del domingo, 4 de la tarde, en Butarque ante el Club Deportivo Leganés. Eso sí, ya se ha reincorporado Arezzo tras ausentarse en los últimos días por motivos familiares. Hablaremos de la actualidad del Granada Club de Fútbol, un conjunto, el rojiblanco, que ya conoce que Cordero Vega va a ser el árbitro del partido en Butarque. Además, la semana ha sido muy completa en lo institucional para la entidad rojiblanca. Ha realizado diversos actos en los últimos días. Luego daremos más detalles de esto. Tendremos nuestro tiempo de opinión, hoy con las impresiones de Francisco Carmona y de también Incho Cordero. Hablaremos de la segunda ref, el Recreativo de Granada. Este próximo sábado, 4 de la tarde, va a recibir al Torremolinos, un rival directo por la permanencia para el equipo rojiblanco. Ojo porque se la puede jugar en el cargo Juan Antonio Milla, el técnico que no logra solventar la situación y que el equipo abandone la última plaza de la tabla clasificatoria. Solo ha ganado un partido esta campaña, el Recreativo de Granada. En tercera, REF, la próxima jornada arrancará el sábado con la visita que girará el club deportivo Huétor Tájar al Huracán de Melilla. Partido que se jugará una de la tarde en la Espiguera. Hoy charlaremos con Jordi, el jugador del equipo panciverde. El domingo a las 12 hay uno de los dos derbis. El Huétor Vega Maracena en Las Viñas. Y por la tarde, 5 y media, el otro derbi en el municipal de Armilla, Arenas-Motril. En la división de honor senior, el Cubillas juega 12 y cuarto en el campo del Alaurino. El Almuñécar City, a la misma hora, visita Alpavía. Y por la tarde, la tarfa industrial juega en el campo del Villacarrillo. Los tres equipos granadinos, que jugaron como locales la pasada jornada, les toca en esta ocasión jugar como visitantes. En Primera Andaluza, hoy charlaremos con Pumuki Heredia, el técnico del Culler Vega, que volvió a ganar ya hacía muchas jornadas que lo venía necesitando el equipo Cullero. Y consiguió la victoria este pasado fin de semana. Además de esto, charlaremos con Juanjo Rodríguez, el delegado del Colegio de Entrenadores, que el próximo lunes va a celebrar su tradicional Día del Entrenador. Hablaremos también de ello en los próximos minutos. Y demás asuntos que nos van a llevar hasta el cierre de nuestro tiempo de deportes, aquí en la sintonía de Radio Marca Granada y Radio Futura. Ahora nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer qué nos va a deparar el tiempo en las próximas horas. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Granada tendremos intervalos de cielos nubosos, tendiendo a nubosos al anochecer. Las temperaturas diurnas en ascenso en el interior y en descenso en el litoral. Se esperan máximas de 22 en Granada, Albolote, Padul y Maracena. 21 en Loja y Alfacar, 19 en Cullar. En cuanto a los vientos, serán de dirección variable y de intensidad floja, con predominio del poniente en el litoral. Mañana cielos nubosos, con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en las sierras del interior a primeras horas, tendiendo en general a cielos poco nubosos por la tarde. Se esperan brumas matinales en el interior. Las temperaturas sin cambios o en descenso. Se esperan máximas de 21 en Maracena, 20 en Granada, Albolote y Loja, 19 en Padul y Alfacar, 16 en Cullar. Las mínimas de 10 en Loja, 8 en Padul, 7 en Granada, Albolote, Maracena y Alfacar, 6 en Cullar. En cuanto a los vientos, serán de dirección variable y de intensidad floja, con predominio de la componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Vive el otoño con Mo. Siente la naturaleza a cualquier distancia. Viste tus ojos con la nueva colección otoño-invierno de gafas progresivas Mo. Ven a Multiópticas y llévate dos gafas Mo progresivas de alta tecnología, por sólo 229 euros. Este otoño sólo puede ser Mo. Sólo en Multiópticas. Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0, su Ford en polígono Juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0, venga a ver los nuevos modelos hídidos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0, carretera Maracena Albolote junto parada Metro Juncaril. Más info en MercuryMotor.es Traicionera es tu nueva pizzería-restaurante en Atarfe. Pizzas de masa madre, pasta fresca de elaboración propia y carnes al carbón. Pizzería-restaurante Traicionera. Carretera Albolote-Atarfe. Bajo 2, junto a Restaurante La Lonja. Información y reservas al teléfono y WhatsApp 610-858-011. 610-858-011. Síguenos en Facebook e Instagram. Pizzería-restaurante Traicionera. Un sabor que enamora. Blue Sport Car. Tu taller multimarca y venta de vehículos. Ofrecemos un año de garantía. Vehículos de alta gama. Especialistas en aire acondicionado y climatización. Ahora, en nuestro taller, recogida en casa y entrega en mano. Blue Sport Car. Estamos en Gojar y Ojícares. Teléfono. 662-669-525. Blue Sport Car. Síguenos en redes sociales. Almapul. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapul. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web almapul.com.es. Punto es. ¿Tiene que tramitar una herencia? ¿Asesoramiento para un divorcio? ¿Ha sufrido un accidente de tráfico y no sabe qué hacer? ¿Mala gestión en su comunidad? ¿Algún problema penal? Todas estas preguntas en Abadís. Abogados y asesores tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas jurídicos, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís. Abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena. Calle Ermita 20. Teléfono 958-4124-41 y en abadís.es. Su sabor tradicional. Su bizcocho tan blandito. El blanco del azúcar en los labios. Tu maritoñi. La de toda la vida. Sin lactosa. Sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de maritoñi. Y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno. La merienda. En el recreo. Maritoñi. Maritoñi. Tu dulce alimento. Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. Granadaesnoticia.com De norte a sur y de este a oeste. Granadaesnoticia.com Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte. Pasando por el poniente y la alpujarra. Sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. Granadaesnoticia.com Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Comenzamos. Y antes de abordar la información del Granada Club de Fútbol. Queremos darle un fuerte abrazo a nuestros compañeros. Javier Aguilera y Alejandro Aguilera Morales. En la mañana de hoy ha fallecido su madre. Desde aquí nuestro más sentido pésame a toda la familia. Y ese fuerte abrazo a los compañeros de Granada hoy. De la agencia EFE. Y que además de profesionalmente compartir muchos momentos. También son grandes amigos en lo personal y de la casa. Fran Calvo. Relación de Granada en juego.com Buenas tardes. Hola Javier. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos. Porque esta mañana el entrenamiento ha sido abierto a los medios de comunicación. Los primeros compases del mismo. Y bueno, se ha podido ver cómo está la enfermería. Parece que ya hay casi casi descartes definitivos para el compromiso del domingo. Cuatro de la tarde en Butarque ante el Leganés. Bueno, hoy había entrenamiento en la ciudad deportiva. Un entrenamiento que ha abierto sus puertas a los medios de comunicación durante sus primeros 15 minutitos. Ya tuvimos la primera sesión al completo el pasado martes. Y en cuanto a ese entrenamiento que sí que pudimos ver a tiempo completo con respecto a este. Tampoco ha habido muchas novedades. Porque siguen ejercitándose bajo las órdenes de Paco López. Tanto Petra Vig y Rubén Rochina. Ambos podrían retornar a una convocatoria este domingo en el estadio de Butarque. Y también sigue trabajando junto al resto del grupo Raúl Torrente. Que completó su primer entrenamiento junto a sus compañeros el pasado martes. Después de sufrir esa muy mala lesión el pasado mes de abril. Por otro lado, también ha entrenado Matías Arezzo. Era una de las bajas con las que contó Paco López el martes. En este caso, por circunstancias familiares, ya que falleció su suegro. Imaginamos que tuvo que viajar hasta su país natal, hasta Uruguay, para darle ese último adiós al padre de su esposa. Pero ya en Tierra Nazaría se entrena como uno más. Y otro de los que también apunta a entrar en esa convocatoria. Recordemos que ya se cayó de la del último partido ante el Albacete Balompié en el nuevo Los Cármenes. Al equipo rojo y blanco le quedan dos entrenamientos más. Serán mañana también en la ciudad deportiva. Y otra vez los medios de comunicación podrán acceder a los primeros 15 minutos. Y el sábado a puerta cerrada al tiempo completo. Ese día sí que será la rueda de prensa de Paco López. Y por ahí podrían ir un poco los tiros. Para saber alineación, para saber disponibilidad, para saber cómo sigue el parte médico. Un parte médico que de momento parece que sigue teniendo tanto a Kini como a Bodega. Desde que cayese lesionado no se han vuelto a entrenar. Junto al resto de sus compañeros y teniendo en cuenta que ya solo restan dos sesiones para ese partido de Butarque. Pues se antoja el complicado que puedan estar en tierra madrileña. Pues sí, la verdad es que parece que van a ser bajas para ese desplazamiento. ¿Cómo se le da Butarque a la Granada, Fran? Bueno, el Granada va a intentar vencer a domicilio por fin, más de tres meses después. No lo hace desde la jornada inaugural del campeonato en casa del Ibiza. Y también va a intentar lograr su primera victoria en el campo del Leganés, en el estadio de Butarque. Es verdad que el historial allí, en el feudo blanqueazul, es bastante corto. Solo cuenta con dos enfrentamientos de liga, ambos en primera división y uno de Copa del Rey. Este fue el primero, la primera vez que el Granada visitó Butarque, fue la temporada 2015-2016, en una eliminatoria de 16 sábados de final, cuando el Granada militaba en primera división y el Leganés lo hacía en segunda. En aquella ocasión el conjunto pepinero se impuso por la mínima, pero el conjunto rojiblanco logró darle la vuelta a la eliminatoria, la vuelta en el nuevo Los Cármenes. Al año siguiente, en la temporada 2016-2017, la del drástico descenso a segunda división, el cuadro nazarí cayó por la mínima en ese enfrentamiento de liga, un partido que se presentaba crucial para los intereses de ambos equipos, y cayó Merced a un gol, precisamente, de Darwin Machís. Luego ya, la última vez que ha visitado el feudo madrileño, fue la campaña 2019-2020, la de la clasificación Europa League, y allí, ya puerta cerrada por la pandemia, el Granada empató a cero. Por tanto, suma allí en Butarque dos derrotas, contando ese encuentro de Copa y un empate. Le falta, por supuesto, la victoria, y ojalá que llegue este domingo. Eso esperamos, que llegue esa victoria que falta hace, que a domicilio este Granada Club de Fútbol está presentando muchísimas carencias. Será la primera salida, con Paco López en el banquillo, en liga, porque en Copa, recordamos, en Yecla ya consiguió el Granada Club de Fútbol, salvar la eliminatoria y conseguir ganar como visitante. Ha sido una semana, Fran, muy completa, ¿no?, en lo social y de actos para el Granada Club de Fútbol. Bueno, el Granada ha tenido una semana cargadita de actos institucionales, porque lleva tres en lo que va de semana, no sabemos si por ahí le resta alguno más, aunque ya este fin de semana hay que ponerse las botas para jugar, pero comenzó la semana haciendo una visita al Hospital Virgen de las Nieves, a la unidad de pediatría y de oncología. Allí asistió el futbolista del primer equipo, Jan Bodiger, que hizo algunos regalos a los jóvenes pacientes que allí se encuentran, superando sus respectivos problemas, que seguro que todos siguen el ejemplo del lema del Granada, ese lema de la eterna lucha y lo tienen entre ceja y ceja, pero desde luego que siempre es de gran ayuda, pues que vayan un poco a animarte, que sus referentes se vean que están cerca de ellos y eso hizo el centrocampista francés. Luego, ayer, el Granada hizo un acto de entrega de insignia a sus abonados con más de 25 años de antigüedad. Fue un acto celebrado en el restaurante Ruta del Veleta. Asistieron bastantes representantes de la entidad nazaría, entre ellos Alfredo García Amado, Pepe Macanás, Nico Rodríguez, Paco López, los capitanes de la primera plantilla, Kini, Jorge Molina y Víctor Díaz, también el delegado Manolo Lucena, allí compartieron un rato muy agradable con los socios más longevos, se les dice entrega de esas insignias y tenemos también esa imagen bonita de todos ellos posando junto a los más fiales con los que cuenta ahora mismo el Granada Club de Fútbol. Y esta misma mañana ha tenido también lugar en el ayuntamiento el acto de presentación de la Liga Inclusiva de Fútbol 7, donde ha asistido Alfredo García Amado en representación del Granada, recordemos que es un campeonato formado por equipos Genuine, que ya la temporada pasada echó el cierre al campeonato en la propia ciudad deportiva y de nuevo el Granada vuelve a mostrarse muy cercano de este tipo de iniciativas. Ya veníamos comentando semanas atrás todas esas visitas que está realizando a Las Peñas, con el objetivo de mantener vivo el nexo entre club y afición y en este caso, concretamente esta semana, se está viendo que también lo quiere mantener con la ciudad, por supuesto. Pues perfecto. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego. Abrimos tiempo de opinión y saludamos ya al amigo Francisco Carmona. Macurro, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, se estrenó Paco López en casa, en el Estadio de los Cármenes, con victoria. No sé si viste muchos cambios, muchas novedades en referencia al estreno y al nuevo inquilino en el banquillo. Bueno, hombre, la verdad es que el partido estuvo muy condicionado. Primero por las bajas que tenía el equipo, que yo creo que condicionaron el once que pudo sacar el entrenador. Y luego también por el desarrollo del partido, en cuanto a que el equipo contrario se quedó pronto con un jugador menos y luego ya posteriormente con dos. Pero a pesar de todo eso, yo vi brotes verdes, como se dice, y aspectos positivos desde mi punto de vista. Porque es verdad que el otro equipo se quedó con diez jugadores, pero fuimos capaces de meterles un gol, por lo menos, antes de que se quedaran con dos jugadores menos. Y veníamos, hay que recordar que veníamos de una situación parecida contra otro equipo, contra el Oviedo, y no fuimos capaces de ganar. Con lo cual ahí ya se dio un cambio positivo. Y luego, aparte de eso, pues, vi un entrenador que es capaz de variar un sistema, de utilizar un sistema distinto al que parece que le gusta más, debido a las bajas que tiene o a los jugadores que tiene disponibles. Ante el entrenador que estaba antes, eso no se le veía. Tenía un sistema fijo independientemente de los jugadores que tuviera. Y luego yo, en el campo, pues, ya te digo, a pesar de las circunstancias del partido, pues, yo vi a los jugadores, los vi un poquito más organizados, con la idea un poco más clara, cara a llegar a la portería contraria. El equipo tuvo oportunidades y llegó, ya fuera contra once, ya fuera contra diez o contra nueve, y luego, pues, a los centrocampistas creadores los vi más preocupados de crear que de defender, ¿no? Entonces, bueno, para mí fueron brotes verdes en ese sentido, en el sentido que hemos hablado otras veces. Un entrenador que es flexible, que es capaz de adaptarse a las circunstancias que tiene, y, bueno, habrá que refrendar esas sensaciones que, para mí, particularmente fueron positivas, habrá que refrendarlas poco a poco y empezando por este fin de semana. Incho Cordero, buenas tardes. Hola, Javi, ¿qué tal? Bueno, no sé si tú también, como el amigo Curro, viste brotes verdes en el estreno de Paco López en el banquillo. Bueno, yo creo que sí vimos cosas diferentes. No vimos otra movilidad en el equipo, algo más vertical, quizá. También es verdad que el partido se puso interesante desde el primer momento con esa expulsión de su centrocampista. Pero, bueno, yo creo que el equipo demostró que, bueno, está comprometido con la situación, le ha venido bien el cambio y, sobre todo, la alternativa. Y creo que en ese aspecto me parece que ofreció cosas interesantes que se pudieran ver en el campo. Tardó en llegar el gol. A pesar de eso, hubo que madurarlo, hubo que trabajarlo mucho, porque, bueno, yo creo que el Albacete, en ese sentido, es un equipo muy implantado y muy bien armado. Y lo está demostrando, ¿no? A lo largo del campeonato, lo que hagamos de liga. Pero creo que el ganar supo trabajar con distintas iniciativas y distintas propuestas, el gol, hasta que llegó. Y, bueno, luego ya todo fue cayendo poco a poco, pero interesante. Yo creo que al final vamos sacando conclusiones interesantes. Y ahora habrá que ver qué es lo que ocurre a domicilio, ¿no? Que es la gran curro asignatura pendiente del equipo. Efectivamente. Hay que romper ya de una vez por todas con esa racha negativa que llevamos fuera de casa y a ver si puede ser este fin de semana. Bueno, no es un sitio fácil para hacerlo, puesto que no tenemos buenas experiencias en este campo. Y luego, aparte, pues el Legané es cierto que viene con una racha positiva en su campo, ¿no? Está consiguiendo buenos resultados en su campo. Creo que de ocho partidos solo ha perdido dos. Y, bueno, pues no va a ser fácil. Pero, bueno, es algo que, como hablábamos un poco la semana pasada, ¿no? Tenemos que olvidarnos un poco de todos esos condicionantes y pensar en nosotros mismos, ser capaces de desarrollar nuestro juego, aprovechar si podemos recuperar a algunos de los jugadores que estaban lesionados y podemos empezar a plantear los partidos como el entrenador tenga pensado y con el sistema que él tenga pensado y poder sacar, poder sacar, no ya puntuar, sino el intentar ganar e intentar sumar de tres en tres para intentar coger a los equipos que están por arriba. Incho, a ver si en Butarque puede cambiar la racha, ¿no? Que ya dura demasiado y que creo que ha sido uno de los grandes inconvenientes y uno de los problemas que ha tenido el Granada de Aitor Caranca, a ver si Paco López da con la tecla. Sí, efectivamente. Yo creo que a esto ha venido Paco López, ¿no? A cambiar esa tendencia tan desastrosa que teníamos fuera de casa. Porque, al fin y al cabo, bueno, Caranca, mal que bien, estos dos empates que hemos tenido, ha demostrado que era un equipo fiable en casa. Nos puede gustar más cómo jugaba o su propuesta era más atractiva o más convincente o ofrecía más seguridad, ¿no?, en algunos momentos que en otros. Pero lo que sí que es cierto es que donde ha fracasado ha sido fuera de casa y donde se nos ha abierto esa sangría de puntos que nos hemos ido dejando a lo largo de lo que llamamos de temporada. Yo creo que esa es la tendencia, que hay que cambiar. Es ahora mismo el gran objetivo y la expectativa que yo creo que tiene marcada la directiva y la ficción en torno a los próximos partidos. Ves cómo el equipo responde lejos de los cármenes. Ves si es capaz de llevar la iniciativa de la misma manera o parecida a la que la llevó el otro día frente al Albacete. Y, sobre todo, es capaz de puntuar y sacar esos puntos que son tan necesarios para estar peleando ahí. Por eso, dos pasos de ascenso directo y garantizar, en todo caso, estar siempre metido ahí en esa posición de playoff. Yo creo que los primeros momentos del partido contra el Leganet serán importantes para todo el mundo, incluso para los jugadores, para ver si son capaces de demostrarse a sí mismos que están cambiando esa tendencia con esa nueva propuesta de Paco López y a ver qué conseguimos y si logramos traernos el botín de vuelta. Bueno, lo cierto es que Caranca se quejaba y tenía muchas ausencias por lesión. Paco López también ha heredado esas lesiones. Por ejemplo, Kini y Bodiger están en el dique seco. Es más que seguro que no viajarán a Butarque. Pero ya, por ejemplo, esta semana, desde el pasado martes, entrenan, parece, con normalidad y con el grupo, tanto Petrovic como Rubén Rochina. Son efectivos, Curro, que se suman a la causa. Pues sí, son buenas noticias en ese sentido y también congratularnos por la recuperación de Torrente que parece que ya se ha incorporado a entrenar con el grupo, ¿no? Que lleva mucho tiempo ahí en el dique seco y creo que puede ser también una buena aportación al equipo. Y bueno, pues todo lo que sea sumar efectivo va a ser positivo por lo que hablamos. Primero porque el entrenador va a tener más alternativas con las que trabajar y también le va a posibilitar, pues, como decíamos antes, ¿no? El poder utilizar distintos sistemas o ajustarse más al sistema que más le convenga. Y luego porque el equipo lo van a hacer más competitivo. Entonces, todo lo que sea sumar a hombres como bien dice, como Rochina, como Petrovic, pues, creo que va a reforzar el equipo que nos va a venir muy bien, ¿no? Y en ese aspecto, además, me gustaría mencionar que yo por ahora, a lo mejor estoy equivocado, pero por ahora no he visto al entrenador quejarse de tantas bajas, ¿no? Sino que, bueno, lo que hay que hacer es, yo creo que lo que ha hecho es trabajar con lo que tiene, adaptarse con lo que tiene y ya está, y tirar para adelante, ¿no? Porque todos los equipos, como hemos comentado otras veces, todos los equipos tienen bajas, tienen problemas a lo largo de la temporada o sanciones y no vale de nada lamentarse o poner excusas, sino que lo que hay que hacer es seguir trabajando e intentar seguir consiguiendo resultados con lo que tiene. Sí, es cierto que Paco López por ahora no se ha quejado del tema de las ausencias, de las bajas, y ojo que ha tenido muchas, por ejemplo, en la medular con las lesiones de Bodiger, la de Sergio Ruiz, que tuvo que ser operado, y la de Petrovic, es que en el último partido tuvo que reinventarse ahí a Víctor Díaz que hiciera las funciones de pivote porque solo tenía a Meseguer. Lo bueno es que al recuperarse Petrovic ya tiene dos efectivos para la medular de cara al compromiso ante el conjunto del Lega, Incho. No, indudablemente tanto Petrovic como Rochina vienen, bueno, pues a reforzar, sobre todo a dar aire a posiciones concretas del campo que están necesitadas de efectivos porque, bueno, las limitaciones que presenta jugar tantos partidos, los que están haciendo, yo creo que a veces, bueno, pues pesa mucho en las piernas, ¿no? Hay que también dar respuestas desde el banquillo, en ese tipo de necesidades. Y yo creo que, bueno, la recuperación, la llegada, la vuelta de esos dos efectivos es una buenísima noticia, estoy seguro, para Paco López y sobre todo para encarar el partido que tiene que afrontar el próximo fin de semana en Butarque. Bueno, yo creo que al final lo que hace es que estos jugadores también cuando llegan es que introduzcan nuevas posibilidades, nuevas mecánicas, nuevas gramáticas también a la hora de entender y de interpretar el fútbol en cada momento del partido y seguramente eso pues va a ayudar también a que el equipo pueda dar diferentes respuestas ante las necesidades que se vayan planteando. Bueno, y después de la actuación que protagonizó Brian Zaragoza vuelve a reabrirse, ¿no? El debate de si Brian tiene que jugar de titular o no porque más de uno ya apunta que no está tocando la puerta, es que la ha derribado y no sabemos si Paco López va a tardar poco o mucho en incluir al malagueño en el once. Curro. Hombre, la actuación yo creo que habló por sí sola, ¿no? Y bueno, no solo la del otro día, en muchas ocasiones las que ha salido del banquillo ha resultado ser un revulsivo, ¿no? Yo muchas veces siempre con este tipo de jugadores a veces tengo dudas, ¿no? Dudas en el sentido de que si es mejor que saquen titulares o no porque muchas veces cuando salen desde el banquillo ya pillan también a los defensores un poco más cansados y muchas veces tienen más opciones, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que el entrenador es el que ve a los jugadores durante todos los entrenamientos y el que mejor puede manejar las variantes tácticas del equipo y él seguro que sabrá si es un jugador para que salga titular o no. Lo que pasa, vamos, lo que ocurre es que es una gran, sin duda, es una gran noticia el contar con otro efectivo más que pueda pelear por las plazas de arriba, ¿no? Y yo creo que para el equipo le viene muy bien, ¿no? El tener las distintas variantes y supongo que también se utilizará como titular o no en función de los equipos contrarios. Habrá ocasiones y equipos que te permitan o que te exijan tener unos extremos que encaren más o jugar más por los extremos y otro equipo que sin embargo a lo mejor necesitas tener a un Molina ahí para que te baje balones, ¿no? No lo sé. Yo creo que dependerá un poco tanto de los rivales como de la idea que tenga un entrenador, pero sin duda lo que sí es una buena noticia para el equipo, ¿no? Es cierto que la entrada de Brian Zaragoza en las segundas partes agita mucho y revoluciona el partido, pero habrá que intentar que eso ocurra desde el principio para ello hay que darle salida en el once. ¿Tú qué opinas, Incho? Sí, bueno, yo creo que dependerá también como decía el compañero de los diferentes partidos, ¿no? Yo creo que en ese centro burro lo entiende muy bien, ¿no? Y lo ve perfectamente como en cada fase del partido a veces pide un determinado tipo de jugador, él es un chaval muy desequilibrante, muy vertiginoso, que es capaz de romper a base de regates la cintura de los defensores, pero también en una determinada circunstancia y con determinado equipo a lo mejor puede o con ayudas suficientes por parte de la defensa, yo creo que puede tener a lo mejor más complicaciones y habrá que buscar otro tipo de perfiles que jueguen más por dentro, en fin. Todo esto, cada partido va pidiendo el material. Lo interesante de todo esto es que es un jugador que está poniendo, bueno, aparte que está compitiendo muy bien con el resto de los compañeros, está poniendo en una difícil situación al entrenador que tiene no solo un refresco, no solo un recambio, jugadores que se solían utilizar para la copa, para partidos que en un momento dado tenían que realizar la firma de los jugadores que llevaban muchos minutos y que estaban sentenciados desde en cierto momento del encuentro. Yo creo que en este momento ya es una alternativa real y es una respuesta que se puede dar ante determinadas circunstancias y, bueno, yo creo que eso en ese sentido es muy buena noticia para Colopi y para el entrenador. Por último, Curro, después de ganarle al Albacete Balompié, el Granada ha vuelto a meter cabeza en los puestos de playoff, está sexto en la tabla clasificatoria y el ascenso directo en la segunda plaza está a cinco y el liderato que maneja todavía el Deportivo Alavés a seis puntos. Precisamente el Alavés era el siguiente rival en casa para el equipo de Paco López. Sí, tú ya sabes que yo en mis intervenciones suelo fijarme más en las dos primeras plazas que en las seis. Yo sigo pensando que el objetivo tiene que ser intentar coger esas dos plazas porque es como el alumno que estudia para sacar un sobresaliente pues a lo mejor saca un notable pero si estudias para un cinco a lo mejor te queda sin aprobar. Y entonces yo creo que el objetivo del Granada tiene que ser el principal es coger esas dos plazas. Y como bien dice bueno, estamos un poquito más cerca gracias al empate el otro día del Alavés pero por eso este fin de semana yo creo que que es un partido muy importante el del Leganés porque si fuéramos capaces de ganar pues fíjate podríamos dependiendo de lo que haga el Alavés que el siguiente rival podríamos acercarnos todavía más. Entonces bueno, vamos a ver si somos capaces de, como ya te digo, de hacer un buen partido este fin de semana y de recortarle a ser posible más puntos al Alavés y fíjate, fijaros el partidazo el partidazo que tendremos aquí la semana la semana siguiente con el Alavés entonces vamos a ver vamos a ver si somos capaces de acercarnos cuanto antes a esas dos plazas de arriba y estar ahí en la pelea. Además ese partido será el viernes de la semana que viene viernes 2 de diciembre 9 y media el choque en los cármenes entre el Granada y el Deportivo Alavés mirando la tabla 5 puntos el ascenso directo y ya metidos en playoff hay que seguir sumando Incho Sí, fíjate que será un partido yo creo de aspirante un duelo bonito en los cármenes en los que los puntos son oro yo creo que son bueno el partido al que por los que muchos aficionados seguramente pues estamos esperando ¿no? ese punto con otros Las Palmas que tiene que venir el equipo que están ahí y que seguramente serán puntos decisivos que cuentan de una forma importantísima al final de temporada ¿no? aunque lo estén jugando ahora en todo caso yo creo que la importancia de todo esto reside en seguir el camino de la constancia ¿no? y de no ir dando un paso hacia adelante dos a siete detrás ¿no? y yo creo que en ese sentido la segunda es larga todos lo sabemos y bueno partidos como el del otro día del ganada que a pesar de las dos expulsiones hubo que trabajarlo para romper la lata fíjate por ejemplo y me gusta siempre buscar comparaciones de partidos que se han ido sucediendo el Málaga me gustaba en el minuto 14 consiguió empatar en la Romareda que tampoco que el Zaragoza está haciendo grasa pero todo es muy difícil incluso aunque aunque es un jugador romper la barrera que a veces supone una defensa tan rígida ¿no? yo creo que en ese sentido el ganada tiene que ir sumando los puntos especialmente fuera como hablábamos antes y consiguiendo constancia ¿no? y a partir de ahí estás peleando por esas dos primeras plazas que deben ser el objetivo esencial el objetivo primordial y luego como dice Curro ya ven creo que se queda la cosa pero indudablemente estar ahí la jornada nos ha beneficiado mucho ha habido empates cruzados entre los equipos de arriba con lo cual pues hemos ganado dos puntos en esos duelos que se han ido perdiendo excepto con el Burgo pero bueno yo creo que ahora hay que seguir consolidando y seguir peleando los puntos fuera de casa y por supuesto hacer de los cármenes lo que hemos visto hasta ahora ¿no? el 14 es en el que no se deben escapar los puntos bajo el segundo punto Incho un abrazo muchas gracias hasta luego Curro muchas gracias Javier me permite dos cositas muy rápidas dime dime muy breve muy breve una pues felicitar a las chicas del equipo femenino por la gran victoria del otro día ¿no? yo creo que es una gran noticia para el club y para la afición que el equipo femenino y luego también los filiales y demás pues consigan en ese tipo de victoria ¿no? y desear que a ver si en los próximos partidos va más gente al campo a animarla ¿no? que creo que se lo están ganando con crece y luego un deseo y es a ver si dejan de ponernos partidos a las nueve de la noche o a las nueve y media porque el otro día en el campo ya hacía bastante rascas hacía bastante frío yo creo que que son horas un poco a pesar de que el campo se llena son horas muy desapacibles y yo creo que en ocasiones el otro día en el campo se notaba un poco incluso el ambiente que quizás no era tan caliente como otras veces ¿no? porque porque al final pues claro con el frío y demás pues como que que la gente se preocupa más de resguardarse que de estar animando en ocasiones ¿no? a pesar de que el ambiente fue bueno ¿no? y que la afición respondió por supuesto pero que a ver si nos ponen otras horitas para los partidos de casa ¿no? Sí no hace menos menos frío a las cuatro de la tarde que a las nueve de la noche fíjate eso es cosa de la liga cosa de Tebas y compañía y el próximo viernes 2 de diciembre estaba fijada la gala de la asociación de la prensa deportiva que este año se va a celebrar en Baza y nos la vamos a perder muchos porque Tebas ha puesto el partido del Granada a la vez a esa hora ¿no? y no puedes estar en dos sitios a la vez a ver tomamos nota y trasladamos tu queja a ver si nos hacen caso curro ojalá lo veo difícil pero bueno venga cuídate hasta luego hacemos una pausa enseguida continuamos abuelo ¿qué le pasa a la candera? pues que no está bien hijo tiene los filtros y quemadores en muy mal estado ¿y por qué le ocurre eso? pues por haber utilizado un gasoil que a saber de dónde lo trajeron lo mejor es utilizar un gasoil de toda confianza Junca Diesel Energía distribuidor de gasolio de calefacción a domicilio llámenos al 958 43 45 98 Junca Diesel Energía calidad precio y servicio ¡qué calentito! Traicionera es tu nueva pizzería restaurante en Atarfe pizzas de masa madre pasta fresca de elaboración propia y carnes al carbón pizzería restaurante traicionera carretera al bolote Atarfe bajo 2 junto a restaurante La Lonja información y reservas al teléfono y whatsapp 610 858 011 610 858 011 síguenos en Facebook e Instagram pizzería restaurante traicionera un sabor que enamora Blue Sport Car tu taller multimarca y venta de vehículos ofrecemos un año de garantía vehículos de alta gama especialistas en aire acondicionado y climatización ahora en nuestro taller recogida en casa y entrega en mano Blue Sport Car estamos en Gojar y Ojicares teléfono 662 669 525 Blue Sport Car síguenos en redes sociales parece que ha llegado el momento de cambiar el coche venga a Mercury Motor 2.0 su Ford en polígono Juncaril vehículos nuevos usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado taller oficial Ford y recambios originales Mercury Motor 2.0 venga a ver los nuevos modelos híbridos y eléctricos se sorprenderá Mercury Motor 2.0 carretera Maracena Albolote junto parada Metro Juncaril más info en mercurimotor.es Centro de Formación y Undenia especializados en formación profesional y técnicos deportivos en grado medio y superiores así como formación profesional en las ramas de salud transporte y logística y educación física TESAP y TESEAS Centro de Formación y Undenia enseñanzas en régimen semipresencial online y dual no dejes pasar la oportunidad e inscríbete todavía estás a tiempo estamos en Granada Málaga Almería y Huercalovera más info en yundenia.com Centro de Formación y Undenia hazte tu pasión tu profesión vive el otoño con Mo siente la naturaleza a cualquier distancia viste tus ojos con la nueva colección otoño-invierno de gafas progresivas Mo ven a multiópticas y llévate dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por sólo 229 euros este otoño sólo puede ser Mo sólo en multiópticas Almapul ha llegado el momento de tener la piscina que desea si quiere construir su nueva piscina en Almapul somos especialistas también tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina de forma económica y sin grandes obras Almapul profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas le esperamos en Armilla en calle San Miguel 69 o visítenos en nuestra web almapul con dos oes punto es Granada en Juego síguenos en redes sociales escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVox o Spotify continuamos en la segunda ref importante partido para el recreativo de Granada que va a recibir en esta próxima jornada la decimosegunda al Torremolinos duelo que se adelanta la tarde del sábado a partir de las cuatro y muy pendientes de Juan Antonio Milla del técnico que podría peligrar en el cargo lo cierto es que Milla ha hecho un grandísimo trabajo en el Granada Club de Fútbol y esta temporada el equipo no le está acompañando y tampoco los resultados no sé si en la entidad rojiblanca se habrán percatado de que el equipo es más flojito de lo que se pensaba en un primer momento y luego de que el equipo está teniendo ocasiones y los resultados no no le están acompañando por mala fortuna en algunas ocasiones en tercera ref se juega la undécima jornada se adelanta el sábado una de la tarde el huracán de Melilla Club Deportivo Huétor Tájar para el domingo los dos derbis a las doce en las viñas Huétor Vega Maracena y por la tarde cinco y media Arenas Motril son dos auténticos partidazos que desde aquí les recomendamos saludamos a Jordi el jugador del Club Deportivo Huétor Tájar Jordi buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo van las cosas en Huétor Tájar este año tu primera temporada en el Poniente Granadino? bueno ahora un poquito mejor después del fin de semana que conseguimos la victoria al fin y nos dio una ayuda sobre todo a la moral del equipo y nada con ganas de hacer un buen año sí porque se estaba resistiendo esa esa victoria ganasteis en la primera jornada de liga y luego nada hasta precisamente esta pasada jornada sí sí la verdad es que el equipo no estaba mal estaba haciendo buenos partidos estábamos jugando bien solo que la bola pues no no nos entraba y si el fútbol no hace goles pues es que es que no saca puntos y así era bueno punto más punto empate y estábamos en la zona la zona baja y por suerte el fin de semana pues entraron los dos goles y conseguimos los tres puntos que esperemos que se alargue bueno este fin de semana vais a visitar al colista al huracán de Melilla a priori un partido se puede considerar asequible pero fíjate si ganáis allí sumáis dos victorias consecutivas seguís escalando posiciones sí así es nosotros vamos a ir con las mismas ganas que hemos estado en todos los partidos intentar sacar los tres puntos porque son muy importantes vemos que todos los equipos compiten todos los equipos están sacando puntos contra rivales que supuestamente son mejores o con más presupuesto y no podemos relajarnos oye la copa que tal la experiencia vaya partidazo os marcasteis lástima esa prórroga y la eliminación ante el Albacete sí la experiencia fue brutal vamos ahora el estadio se llenó estaba todo el pueblo con unas ganas que se demostraron allí en el campo y nosotros pues igual dimos el 200% si así se puede decir y estuvimos cerca porque tuvimos muchas ocasiones claras además y ya en la prórroga pues tuvimos esa mala suerte de que nos metieron en el primero y ya los los otros dos cayeron seguidos pero estuvimos muy bien y la verdad que muy contento hoy estás siendo jugador importante está confiando Thierry en ti sí sí y yo yo me alegro la verdad yo intento demostrar al míster que puedo estar siempre para estar en el campo y él me está me está apoyando en eso así que también feliz hoy ya has vestido la camiseta de del Maracena del Huetorvega del Motril y ahora la del Huetortájar ¿no? sí la verdad que estoy cada año varío no por nada sino porque me llama me gustan los proyectos que me ofrecen y al final pues por una cosa y otra pues acabo acabo cambiando de equipo pero bueno sí sí ¿y cómo estás haciendo a tus ex equipos que no están sobre todo Motril no está muy fino Maracena parece que está empezando a reaccionar y bueno Huetorvega va como un tiro sí bueno el último Huetorvega la verdad es que están haciendo una temporada muy buena yo preveía que iban a ser buena temporada porque la verdad es que tienen un equipo muy competitivo han hecho un equipo bueno con jugadores experimentados y otros que tienen bastante calidad así que a mí me ha gustado el equipo que han hecho y los otros dos sí es verdad que Motril ha hecho muchos cambios y un poco no se sabía por dónde iba iba a salir el proyecto y ahora mismo les está costando un poco al igual que pueden cambiar de un partido a otro pueden cambiar ganar dos partidos seguidos y salir de ahí y Maracena pues ahora está reaccionando Maracena es un equipo también muy competitivo que no dan balón por perdido que todos corren que todos pelean y igual que están jugando ahora sí pueden sacar puntos en los partidos venideros muy bien Jordi me alegro de escucharte un abrazo nada muchas gracias un abrazo hasta luego el jugador del club deportivo Huetor Tajar a ver si pueden sumar esa segunda victoria de forma consecutiva el próximo sábado una de la tarde repito van a visitar la espiguera para enfrentarse al huracán de Melilla en división de los senior los tres equipos granadinos que jugaron como locales esta pasada jornada pues ahora juegan como visitantes a las 12 y cuarto el Cubillas va a rendir visita al club deportivo a laurino a las 12 y cuarto también el Almuñecar City juega en el campo del Pavia y a las 6 de la tarde la Tarfi Industrial afronta partido duelo ante el Villacarrillo en tierras jieneses y de división de honor a Primera Andaluza para saludar a nuestro próximo invitado Pumuki Heredia buenas tardes buenas tardes Javier entrenador del Cullar Vega Club de Fútbol que falta hacía volver a ganar pues la verdad que sí que los resultados que hemos tenido semana anteriores no se estaba reflejando en el juego y las acciones que estamos obteniendo pero es verdad que el fútbol es así si no mete la pelota no gana nosotros hemos tenido es verdad varios partidos que hemos podido irnos con una renta mayor en la primera parte no hemos hecho esos goles y el equipo pues la verdad que ya te conoce y intenta siempre mejorar cada partido y nada con nada hombre lo cierto es que empezasteis empezasteis muy bien Pumuki porque la copa provincial etcétera y empezasteis ganando pero luego ha habido ahí una una serie de partidos de sequía y hasta este pasado fin de semana no lograbais la victoria se hace raro ¿no? ver al Culler Vega en la décima plaza la verdad hay que ser claro y también cuando te quitan jugadores importantísimos como Tenorio que te marca 33 por temporada luego Ricky lo pierdes también por temas de trabajo entre una cosa y otra los dos los valores fundamentales para para nuestro esquema y los pierdes que prácticamente son 50 goles justo y ya se ha vuelto otra vez que pierdes al principio de temporada ya hombre no obstante habéis vuelto a tener olfato de gol y estáis contando con un jugador importante arriba con Juan que viene del Arenas de tercera división nada menos y hay prácticamente otro jugador ya casi hecho avanza avanza nos algo dime que no te he escuchado que digo que a ver si nos puedes avanzar algo bueno es un jugador que también es de tercera división de grupo de grupo nueve bueno estáis reforzándoos porque supongo que queréis llegar con opciones ¿no? al final de temporada y jugar playoff sí es lo que te he dicho antes Javier nosotros hemos perdido jugadores muy importantes para nosotros y hay que recuperarse de alguna manera prácticamente también lo que dije yo el equipo pues prácticamente el equipo es prácticamente en el sentido salvo la parte de atrás pero la parte de adelante es nuevo prácticamente y los jugadores también se han tenido que adaptar y bueno y ahora pues gracias a Dios o vamos a ver lo que pasa esta tarde o mañana o mañana por la mañana pues creo que que ya la puntilla la puntilla de como se dice de la temporada pues el fichaje de este jugador que que ya no quiero adelantar nada porque yo soy muy supersticioso y luego salen las casas más pero es verdad que que prácticamente está hecho salvo ya la carta de libertad que se la van a dar entre hoy y mañana bueno hombre si es de de la misma categoría y de la misma calidad que que Juan el que ha llegado procedente del Arenas tremendo porque eso es un fichajazo bueno te puedo decir que son similares han jugado juntos y ya lo verás y también pues estamos también nos vamos a reforzar con otros jugadores de división también la parte de arriba y ya pues ya prácticamente la 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 el el la semana la pasada con 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 la tercera la tercera izquierda que hubo en el Padú y la verdad que lo que nos faltaba ataque pues con Juan y justo y ahora esto lo oficial pues la verdad que va a ser un salto muy muy tremendo al equipo y cómo estás viviendo cómo estás viendo esta este arranque de temporada en la primera andaluza porque ya se están colocando los equipos más fuertes a excepción de vosotros todos arriba sí lo que te he dicho a ver nosotros también es verdad que que la gente pues no sé lo que le pasa con nosotros porque es verdad que que hay que ver a los equipos con otros equipos y van a medio gas y nosotros que en el calentamiento tienen una motivación no sé qué motivación tienen con nosotros pero es verdad que hay otra motivación y es que veo yo a los equipos que con nosotros salen a a morir y con otros equipos salen pues a medio gas y la verdad que dice que la primera andaluza iba a ser muy muy fuerte este año pero que nosotros nosotros la verdad que está yo a mi plantilla es que lo quiero lo quiero con locura en el sentido porque es que a pesar de la situación que hemos tenido esta semana nos dan su brazo a torcer y somos cabezones y vamos a estar ahí y eso te lo aseguro que vamos a estar ahí porque somos un equipo muy unidos la gente a lo mejor se piensa que porque los resultados que esto es otro que la plantilla está rota al revés Javier 20 tíos 21 entrenando todos los días y con hambre de ganar ya oye creo que está contigo también Alberto Chacón el que fuera preparador del atletismo Padul si la verdad que llevábamos varios años pues teníamos una relación muy buena de fuera y la verdad que varios años hemos intentado coger un proyecto otro proyecto no se ha dado la circunstancia porque ha escogido el proyecto de Guadix y ha escogido de Acuye y ha dado dos equipos porque íbamos hasta arriba pero la verdad que tuvimos una pequeña reunión entre nosotros la verdad y la verdad que vamos a hacer un tándem muy bueno los dos y una buena pareja que es lo que buscamos y la verdad porque muy contento con Alberto en ese apartado porque es un tío de fútbol un tío que le gusta es muy táctico y la verdad que 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 la que la 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 venirse de Alberto con nosotros nos ha dado un plus más para todos que haya mucha suerte de aquí al futuro gracias Pumuki muchas gracias a ti a ver como siempre hasta luego el preparador del Cullar Vega Club de Fútbol Pumuki Heredia y el lunes se celebra en la Casa de la Cultura de Santa Fe en la Casa José Rodríguez Tabasco el a partir de las siete de la tarde el día del entrenador y tenemos con nosotros a Juanjo Rodríguez que es el delegado provincial del Colegio de Entrenadores Juanjo buenas tardes buenas tardes Javier el lunes celebráis vuestro día pues sí el lunes ya por fin después de estos años de de pandemia vamos a tener la ocasión de volver a reunirnos de volver a vernos a tocarnos a abrazarnos algo que que estamos echando mucho de menos y que en este tipo de de eventos y de celebraciones aparte de de reconocer a los que los que tienen algún logro y reconocer alguna figura importante como ahora me imagino que que estuviéramos nombrando pues el hecho de vernos de compartir de de tratar en el día a día de de debatir en fin lo que realmente pues que la familia de de los entrenadores vamos a volver a tener la oportunidad de vernos vais a entregar los trofeos a los entrenadores que se han proclamado campeones de sus categorías y también a los que han ascendido ya no sólo en esta pasada temporada sino en la anterior efectivamente nos vemos nos vemos en en la obligación de de hacer dos galas en uno por lo que hemos comentado por la lamentable situación que que todos y cada uno de los que los que estamos tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito de de nuestra vida ordinaria hemos sufrido y y se va a reconocer tanto campeones como como ascenso de la temporada eh 20-21 y 21-22 Oye dime eh personas ilustres que vayan a ir el lunes a a celebrar con vosotros este día del entrenador a Santa Fe eh bueno el normalmente la la respuesta a la llamada es masiva y y yo tengo la suerte de 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 cuando escucho por ejemplo a Lucas Alcaraz que va a ser uno de los protagonistas de la gala este año y y si Dios quiera a partir de toda la la gala y el día del entrenador cuando Lucas Alcaraz presume de que es de la escuela de la navina eh y de la escuela de la navina pues es desde el desde el desde el entrenador del equipo más representativo dirigido por un granadino que que puede estar pues ahora en primera red tenemos unos pocos como Oscar Cano Germán Crespo etcétera etcétera hasta el que entrena la última categoría pre-Benjamín de UVB de futbol sala y y allí nos va a haber todo como te he dicho te he adelantado pues vamos a instaurar el premio Lucas Alcaraz de manera que todos los años el entrenador más que haya conseguido un logro más significativo haya tenido una temporada más redonda pues consiga ese premio este año recae la figura de Germán Crespo creo que creo que es más que merecedor por la por la labor y los méritos que está acumulando al frente del Córdoba con el fútbol y y creo que es el momento de reconocer la figura de Lucas y no es un premio a Lucas es el premio Lucas Alcara Lucas Alcara está en la gala lógicamente Germán Crespo también y también vamos a reconocer tres menciones especiales a tres entrenadores vamos dos entrenadores y una entrenadora tanto Manolo Torres Molina por por estar al frente del Gran Club de Fútbol Genuine y y haberse implicado en en la en la implantación en Granada del programa de fútbol inclusivo de la Federación Andaluza Alberto Salazar que que ha anunciado que abandona el mundo de de los banquillos con un bagaje a pesar de su corta edad muy importante y también reconocerle el el haber sido el el mejor entrenador de la liga promesa en el año dos mil veinte de la liga de fútbol profesional y a y a y a y a Tatiana Molina que recientemente nombrada eh segunda entrenadora de la selección española es 19 es toda una referencia para el fútbol femenino y para el fútbol entrenador de la liga muy bien buenos amigos se van a reunir nos vamos a reunir el próximo el próximo lunes por cierto desde aquí eh también nuestro sentido pésame a a la familia de de Antonio Álvarez conocido eh también como el pulpo ¿no? el el conserje del campo de fútbol de de la federación que nos ha dejado en la jornada de hoy una lástima sí efectivamente nos nos coge eh en el desplazamiento a a los barrios que a San Roque en la provincia de Cádiz donde a partir de esta tarde a partir de las 5 de la tarde comenzamos el campeonato de sus 15 y sus 17 femeninos de las elecciones provinciales y bueno aunque estábamos al tanto y la situación era cada vez más crítica es un duro golpe porque la cercanía el el estar en el día a día eh ya no solo de las elecciones provinciales que 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 es un hombre que siempre se ha volcado siempre ha estado pendiente de que no nos faltara ningún detalle sino que los clubes que tienen como residencia habitual el Miguel Prieto y todos los clubes de la provincia que han visitado el esta instalación que eran todos sabemos la cantidad de de partidos la cantidad de 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 celebraciones que se que se dan en ese campo pues han tenido un trato con él muy cercano y todos conocen la figura de Antonio que que le están en paz y que que se lleva el fuerte abrazo del del fútbol canadino Juanjo Rodríguez delegado de provincial del colegio de entrenadores muchas gracias gracias a ti Javier un abrazo perfecto allí allí intentaremos estar el próximo lunes a partir de las siete de la tarde en ese día del entrenador buenos amigos y grandes entrenadores en Granada hay buenos futbolistas y hay buenos entrenadores la lástima es que les damos la la oportunidad siempre o casi siempre a los de fuera y no valoramos lo que tenemos aquí en en casa no hay tiempo para más nos vamos a marchar gracias como cada día por la atención que nos dispensa mañana estaremos con la previa del fin de semana como cada viernes muy atentos a lo que nos va a deparar este próximo sábado y domingo un saludo muy buenas tardes y como cada día gracias por la atención dispensada toda la información del deporte granadino la tienen en nuestra web en granadanjuego.com buenas tardes síguenos en redes sociales escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVox o Spotify ¡Gracias por ver el video!